¡Sale muy bien! Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el algoritmo UNONFIND espero me estén escuchando porque creo que esta vez nadie está hablando no sé si eso sea común entonces a menos de que si no me escuchan no hablen ahora porque si no voy a estar hablando ¡Sale pues! ¿Te escuchas? ahora se está leyendo el chat entonces el algoritmo UNONFIND nos va a servir para encontrar secciones fuertemente conectadas en grafos no dirigidos en español secciones en un grafo en las que si un grafo está separado nos va a dejar encontrar cuáles zonas están juntas y cuáles están separadas ¿Ok? nos va si tenemos por ejemplo este grafo un algoritmo UNONFIND nos va a permitir encontrar las tres zonas que tenemos o las n zonas que estén disponibles en el grafo ok entonces vamos a darle un número a cada uno de esos nodos si no son cinco si no son cinco si no son cinco lo primero que vamos a hacer va a ser poner un arreglo un arreglo a qué sección pertenece cada elemento como al principio no tenemos nada no sabemos nada cada elemento del arreglo que representa un nodo del grafo va a representar un grupo independiente a sí mismos ok entonces el 1 pertenece al grupo 1 el 2 al 2 el 3 al 3 etcétera ya que tengo eso lo que voy a hacer es ir yendo yendo arista por arista y uniendo las secciones uniendo los grupos de las aristas de los vértices de esa arista entonces por ejemplo si yo tengo la arista de 1 que va de 1 a 2 voy a venir de aquí y a uno de los dos lo voy a cambiar para que ahora esté en el grupo 1 luego agarro la arista 2, 3 y digamos que tengo esta de aquí entonces yo le agarro y le digo que este ahora es del grupo 2 o del grupo si del grupo del 2 si yo ahora agarro por ejemplo esta de aquí porque es aleatorio a veces puede decir que es del 5 luego por ejemplo voy a poder agarrar esta de aquí y se vuelve este va a ser del 7 y luego digamos que agarro esta de aquí y entonces digamos que cambio el 7 al 6 eventualmente van a converger todos en un solo número si es que son de la misma de la misma sección ¿no? pero aquí puede que haya un pequeño problema ¿ya se ve el problema? déjame ver si ya se ve el problema 7, 8 5, 5 6, 5 7, 7, 6 no aquí no hay problema ¿qué pasa si en vez de haberle cambiado al 6 cambiado al 8 no esperas no esperas si ya estaba a ver cambio el 7 ahí está si en vez de haber cambiado uno, cambiaba el otro hay un pequeño problema se me salió del 5 de la zona ¿no? eso es porque lo que estuve haciendo no estuvo completamente bien hay que saber qué es lo que voy a cambiar y para eso vamos a entrar ya un poquito más en la implementación ok entonces yo voy a poner un problema en la pantalla que es un problema básico de Union Find el problema si hemos nacido en la unidad lo voy a poner en el chat y lo voy a leer unos ambiciosos ingenieros tienen pensado construir una gran ciudad a partir de unos planos que elaboraron el plano de la ciudad consta de N esquinas y M calles bidireccionales cada calle une a lo más dos esquinas se dice que existe un camino que los que une a dos esquinas B y W si B igual a W si hay una calle conectando directamente a las dos esquinas o si existe una secuencia de esquinas a 1, a 2, a 3, hasta acá tal que a 1 igual a B a K igual a W y toda A y menos a K está unida directamente con A y más 1 por una calle los ingenieros se preguntan si habrán planificado mal algo como por ejemplo que si una persona vive en una esquina A y quiere visitar un amigo que vive en una esquina B no existe un camino que le permita llegar a la esquina B problema debes hacer un programa que dado un plano de la ciudad determine cuántos pares de esquinas hay tales que no exista un camino que las una entrada línea 1 dos números separados por un espacio 7 semilíneas cada línea representa una calle y continúa dos números enteros representando los números de las esquinas que une la calle salida un solo número entero representado para las esquinas para las cuales no existen y aquí tenemos un pequeño caso y el número voy a dibujar este grafo en la esta cosa de acá dice que son 5 en 2 1 2 3 4 5 y las aristas son de 1 a 2 2 a 4 y de 3 a 5 ok entonces en este grafo hay dos secciones secciones y esta por lo tanto la cantidad de secciones que no se de pares que no pueden que no pueden encontrarse son para cada uno de estos todos los del siguiente grupo por lo tanto es 3 por 2 va a ser 6 16 ok los límites son de 0 n de 0 a 2000 y m va de 0 a 100 mil ok y esto es básicamente una implementación directa del algoritmo ok queda claro si queda claro voy a programar y ya vamos a ver en donde está el detalle y y y y en y 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 En esquinas, en esquinas En esquinas, en esquinas Seema, en esquinas En esquinas ¿Cuál es el máximo menudo que tengo? Acá son 2000 Y quedamos que al principio voy a eliminar todos los nodos Vale 1 de 0 De 1 Si no Si de 1 Si de 1 Imagino que si Aquí dice de 1 Si de 1 Entonces lo primero que quedamos es Voy a hacer un arreglo En donde Yo empiezo con todos en 1 Grupen y Es igual Ahí Ahora voy a leer Y voy a leer Cada una De las aristas Las pueden leer y luego las pueden progresar Las pueden leer al mismo tiempo Yo las me gustarías al mismo tiempo ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo se ha hecho? 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 y aquí viene lo bueno y en find como bien lo dice, tiene dos partes una parte que une y otra parte que encuentra primero lo vamos a hacer aunque voy a hacer el fan porque se puso verde, eso no es bueno digámosle voy a poner find group porque no me gusta que se vea ese color y lo que voy a hacer es que si me da el grupo y yo quiero que me dé el grupo de y ahora aquí como lo estamos haciendo si yo le pongo que este tiene el grupo 1 tengo que ir a preguntarle al nudo si es su grupo o cual es su grupo porque a lo mejor el 1 es otro grupo como por ejemplo aquí como lo tenía al principio antes de que lo cambiara entonces lo que tengo que hacer es si el grupo de y es igual a y return y de lo contrario voy a regresar find group de el grupo de y ok una solución muy sencilla de esto que es la que está no completa como ya he dicho es hacer esto encuentro el grupo de b y se le asigna el grupo de a y luego antes de acabar la última cosa lo que voy a hacer es imprimir el arreglo de grupos para que vea cómo quedó el grupo de b al el la el 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 entonces aquí me dice que el 1 es del grupo 2 el 1 es del grupo 2 el 2 es del grupo 4 el 3 es del grupo 5 el 4 es del grupo 4 y el 5 es del grupo 5 aquí no hubo gran problema por el orden en el que estaban pero si no se como hacer que se vea el problema en el caso como pondría el orden para que esté mal el caso es que hacer esto de aquí que ya tenía no está de todo bien porque si hago esto me va a pasar una cosa como esta en el que los 3 se quedan de un lado y uno queda separado lo que yo tengo que hacer es no cambiar el grupo de A sino cambiar el grupo del grupo al que pertenece A ok no creo que haya algún cambio en esta parte de aquí dado el caso que nos tocó pero lo intentamos se ve igual bueno ahora que tengo eso ¿qué falta por hacer? bueno antes quedó claro ¿cómo es que se unen los grupos de las del grafo en grupos conexos? dudas a la 1 dudas a las 2 dudas a las 3 ok hable ahora calle para siempre entonces ¿qué falta? ya que tengo los grupos creo que si estoy grabando es calcular las parejas ¿no? si si estoy grabando calculo las parejas voy bien haceme perdido el chat si confirmo que estoy grabando para que te pueda salir o por qué hay las preguntas no este entonces tenemos que ver cuántos grupos pertenecen a cada cuántos elementos pertenecen a cada grupo y luego hacer multiplicaciones al respecto ¿sí o no? puedo hacerlo con la multiplicación o se puede hacer al revés que es quitándole las que si se pueden ¿sí lo ven? si yo tuviera más grupos tendría que hacer los grupos de esta por los grupos de esta por lo que está aquí y luego también por lo que está acá ¿no? y luego lo que está aquí por lo que está acá o bien yo empiezo con todos los posibles grupos posibles que esto es n por n-1 sí entre 2 y luego le voy quitando los que si se pueden que en este caso como son 3 ahora hago lo mismo pero de este grupo y luego lo mismo de este grupo ¿ok? sí, creo que vamos a hacer así confirmo con Héctor ok, entonces vamos a calcularlos todos voy a poner aquí ah bueno este es el find de union find y este es el union de union find entonces ahí están las dos partes union find ¿alright? entonces ahora sí la fórmula está n que era n por n-1 entre 2 entonces yo tengo aquí total es igual a la fórmula con n y luego luego lo que tengo que hacer es contar cuánto sale cada grupo ¿no? entonces for int i igual a n y igual a n y más más voy a poner aquí otra variable que salga cuántos y demás que me diga para no ¿cómo se llama cuántos? ¿dónde está el chat? el grupo find group t y link elemento 1 ok antes de probar lo de la fórmula voy a ver si esto de los grupos funciona no sé si se están fijando pero cada vez que yo hago algo agarro el caso compilo y lo pruebo eso es algo que mucha gente no hace y hay que hacer entonces acabo de probar que efectivamente tengo dos grupos uno con tres y otro con dos que es lo que tenía aquí ignorando la parte que dibujé de este lado lo voy probando porque si encuentro un error lo puedo encontrar ahorita y no cuando ya haya hecho otras ocho cosas eso fue un paréntesis importante ya que tengo esto lo único que tengo que hacer es ir otra vez por todos los grupos y quitarles igual a uno y menor o igual a n y más más si cuántos en i es mayor que cero total menos igual fórmula en no cuántos en i entonces lo que voy a hacer es para cada grupo que tenga más de cero voy a hacer la formulita y se lo voy a quitar el total y en teoría este ya me debería dar el total correcto ah interesante puse igual ahí muy bien eso es algo tan importante si les doy un warning puede ser un error 6 ahora esto podría estar bien podría estar mal vamos a ver dónde quedó ya está bien ok ahora a pesar de que está bien mi código mi algoritmo realmente no está bien si yo vemos si regresamos de aquí y lo que quiero imprimir ahora es no el cuánto sino el grupo sin lo que vemos es que el 2 está apuntando al 4 el 4 está apuntando a 5 perdón el 1 está apuntando al 2 el 2 está apuntando al 4 el 4 está apuntando a sí mismo el 3 está apuntando al 5 y el 5 está apuntando al 3 a sí mismo perdón entonces como podemos ver se está generando como un pequeño árbol y este árbol es de altura 3 el 1 apunta al 2, el 2 apunta al 4, el 4 apunta a sí mismo entonces como se genera una jerarquía de nodos si yo tuviera solamente un grafo que fuera uno junto a otro junto a otro y una línea recta hacia el final lo que pasaría sería que yo podría tener también en mi union find esa misma línea de jerarquía desde el 1 hasta el final se ve más o menos lo que quiero decir le quiero otorgar entonces si yo hago esto y lo dejo tal como así como lo acabo de hacer voy a tener problemas de optimización cuando sean casos grandes este problema no lo tuvo pero si los casos fueran de cierta u otra forma me estaría dando TLE o tiempo excedido si si yo dejara el algoritmo así lo que yo quiero es que mi árbol de hijos en mi union find quede lo más plano posible si tengo muchos hijitos voy a tener problemas en cuanto haga muchas llamadas al union find y para hacer eso voy a agregar una pequeña línea de union find aquí antes de regresar al grupo yo voy a agregar esta línea que lo que quiere decir es que lo que sea que haya encontrado asígnaselo a este grupo otra vez y luego regresalo y si yo hago eso ahora mi árbol va a quedar más plano espero ya quedó más plano ya solamente tiene en altura 1 el 1 apunta al 4 el 2 apunta al 4 el 3 apunta al 5 y el 4 y el 5 apuntan a sí mismos entonces una pequeña un pequeño cambio en esa línea puede hacer la gran diferencia entre si union find les da 100 puntos o si les da tle ok de ahí vamos a pasar al siguiente problema este no se siente problema este es entonces voy a poner en el chat también no hacemos el chat y mientras lo leen yo voy a hacer una escala técnica ok 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues en este problema Si ya lo llegan Se tienen bastantes aristas Y lo que se quiere hacer Es hacer Tomar la menor cantidad de aristas Tal que el costo de hacer Las aristas sea el mínimo Y que todas las ciudades Queden conectadas Al final Ok O sea básicamente de un grafo grande Que puede haber varias conexiones Nos están pidiendo Que encontremos cuál es El subconjunto de Aristas Tal que el grafo queda totalmente conectado Y El costo es mínimo Voy a copiar el nodo Para que sea más fácil de ver Son cuatro nodos Del uno al dos cuesta uno Del dos al tres cuesta uno Del dos al cuatro cuesta uno Del tres al cuatro cuesta dos Y de El cuatro al uno cuesta dos Y nos piden que encontremos Cuáles son las Aristas Que van a unir A los cuatro nodos Tal que la suma del costo De todas las aristas es menor Entonces aquí En este caso Esta arista Esta arista Y esta arista Unen a todos los cuatro nodos Y nos cuesta solo tres Podríamos haber elegido No sé estas tres Pero cuesta más O Estas tres Pero cuesta más ¿No? Lo que nos están pidiendo En términos de Grafos Es que encontremos Algo que se llama El Árbol de expansión mínima Que básicamente es Encuéntrame Un grafo Que es Un árbol Perdón Que es Subgrafo El grafo original Cuya Suma de los Costos En las aristas Es mínima Para encontrar eso Usamos un algoritmo Que es muy similar Al union find Primero lo que vamos a hacer Es ordenar las aristas De menor a mayor ¿Ok? Entonces en este caso Ordenamos Y tenemos que es Papiño de Uno a uno Cuesta uno De Dos a tres Cuesta uno De Tres a cuatro Cuesta uno De uno a cuatro Cuesta dos Y de tres a cuatro Cuesta dos Entonces Lo que yo voy a hacer Es Ir en el orden En el que los acabo De ordenar Y Si forman parte De diferente grupo Los uno Y agrego Este costo A una variable global Que tenga por ahí Agrego la siguiente Y si son de diferente grupo Los uno Si son del mismo grupo Lo ignoro Y los agrego A la lista Y así Hasta que todo El grafo Hasta que produce Todas las aristas Entonces eventualmente Si el grafo Es completamente conexo Yo voy a tener Un árbol De expansión mínimo Si lo hago de esta forma Voy a cambiar el caso Para que sea un poco Más interesante Vemos que este es Dos Este es cinco Este es uno Este es dos Y este es uno Entonces Vamos a empezar Con el mismo arreglo De hace rato Yo tengo cuatro casillas Y al principio Cada una empieza Con el que está En el grupo De el mismo Ok Y luego digo De uno a dos No perdón De uno a cuatro Es mi arista Más Más barata Entonces verifico Si son de uno a uno Si son de diferente grupo Los son Por lo tanto Los uno a un mismo grupo Y cuento que Llevo uno Ok Luego la siguiente Arista es de dos a cuatro De dos a cuatro Son de diferente grupo Por lo tanto A dos Le cambio Que es el grupo uno Y sumo que Llevo uno más Después de eso La arista que sigue Puede ser Por ejemplo De dos a uno Ok Dos a uno Es la siguiente Arista de tamaño Más corta que sigue Cuesta dos Pero si yo verifico Aquí Dos y uno Son del mismo grupo Entonces no me queda Unirlos Porque si los uno Voy a estar siendo Redundante con Lo que ya se puede unir Entonces esa arista La ignoro No la uno La siguiente Arista que sigue Es la arista De tres a cuatro Con dos Tres y cuatro Son de diferente Grupo Cambio que tres Sea de grupo uno Y sumo el costo Llevo costo de cuatro Y la siguiente arista Es De dos a tres con cinco Esa tiene costo Perdón Tiene costo de cinco Ya están de la misma Grupo Entonces ahí le paro Ok Entonces el algoritmo De union find Con un pequeño De modificación Nos puede servir también Para encontrar Un árbol de expansión Mínima en un grafo No dirigido Dos o preguntas Se va a la una Se va a las dos Bueno pues vamos a programar Esto Se va a la una Se lee N y M Luego cada arista Ok Luego las aristas Aquí se pone En el grupo correcto Y luego aquí lo que voy a hacer Es antes Antes de guardarlos Los voy a poner en uno En un struct Ahí está Donde va a ser I I I I I I I I Voy a En vez de hacer El niño Fue de aquí Les voy a decir Que Una Arista Temp D Temp Temp Voy a poner Que I Es igual A Temp J Es igual A B Y Temp Costo Es igual A C Y la tengo que unir A un A un arreglo O alguna Si mejor Se puede arreglar Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Que sea una arreglo En vez de Temp Cero Voy a poner Un arreglo De aristas 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 Perdón Si no estoy viendo El chat Entonces en vez de Ser Temp Va a ser Aristas En I Comar S Y Luego Lo que tengo que hacer Es ordenar Eso Hay muchas formas De ordenar A mi me gusta Hacerlo Con Subrescribiendo El operador Y aquí dice Eso Puedo yo Simplemente Ordenar Las aristas Espera Eso lo voy a hacer mal Tiene que ser Aristas Más uno Aristas Más uno Más uno Y tengo que agregar ¿Cuál es la? Ya quedo Ok Voy a hacer Intentamos un for Para asegurar Que si se sortearon Las aristas Voy a copiar Este caso Que es más interesante 1, 2, 3, 6, 7, 20 Espera ¿No faltó un 40 ahí? Faltó un 20 Faltó un 20 Mira ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dice ¿Por qué faltó un 40 y un 20? ¿Por qué le dice Está N? No está M Pero así 1, 2, 3, 6, 7, 20 20, 40 Ya lo hizo bien Ahora lo que sigue Es hacer básicamente Lo que ya hemos hecho Que es el union find Y creo que lo borré Pero lo saco de acá Que acabo de mandar Ah, no sé, ¿no? Ah, sí, claro Es lo mismo Bueno, no importa Bueno, sí me jodan otra vez de cero Entonces voy a hacer este for Y en vez de imprimirlo Lo que voy a decir es Int Grupo de A Hacer igual a Arista A Group Find Group D La Arista En I Y Int Grupo de B Hacer igual a lo mismo Pero ahora De la lista de J Y si Grupo de A Es diferente Del grupo de B Lo que voy a hacer Es hacer El union find Que es Grupo D G A Va a ser igual a Arista Grupo de B Star ¿Qué te vienes a ver? Y luego el total Nada más lo sumo ya ¿Cuánto es el máximo? Tengo hasta 20.000 Y no me dice nada El costo es de 1.000 Voy a unir hasta N-1 aristas Son 30.000 Por lo tanto si me cago en el entero ¿Qué dice que está mal? Aristas No saqué la salida Muy bien Vamos acá a 3 No saqué 19 No saqué la salida ¿Qué dice mal? ¿Qué dice mal? Vamos a ver si es Rental error ¿Qué dice mal? Creo que para empezar Mi max puede que sea muy chiquito Efectivamente mi max está en ¿Cuántas puse? 2.000 Tiene que ser 30.000 Y las ms pueden llegar hasta 200.000 1, 2, 3 200.000 ¿Y cuántos? No hace falta que esté ¿Qué dice mal? Eso es el RTE, el MLE, ¿por qué me están dando MLE? A ver, voy a enviar, no, ya, ya, muy bien, dudas o preguntas, ya ven, ni siquiera a los profesores nos salen las primeras veces, si no hay preguntas a la una, si no hay preguntas a las dos, si no hay preguntas a las tres, nos vamos a hacer el problema, el problema se llama ABA, Fernanda va a decir algo, híjole joven, la idea es que lo escribas, que escribas el código, si no, si te lo mando, pues, ¿dónde quedó la parte intelectiva de la clase? Lo bueno es que está el video de YouTube, entonces lo puedes ver y lo puedes typear, si quieres ver cosas, dime qué quieres ver y te las enseño ahorita. Ahora que si lo quieres probar y lo quieres testear, lo mejor es que tú lo escribas y lo testes. La struct, muy bien. Aquí está la struct. Imagino que esta es la parte que se causa conflicto, el operador. Bueno, yo, así es como tiene estructuras, no sé cómo lo hagas tú, pero lo que yo hago es sobreescribir el operador de menor que, que es como una línea que tienes que aprender de memoria, que es como muy similar a lo que tienes que aprender para que sea iniciado o funcione. Si no te gusta ordenar tu estructuras así, lo puedes ordenar de la forma en la que estás acostumbrada. Si no sabes, entonces puedes hacer esto, que lo que hace es básicamente decirle, el operador menor que, lo voy a sobreescribir. Entonces, tú le mandas como parámetro otra cosa contra la que lo vas a comparar. Entonces preguntas lo que cuesta esta contra lo que te mandaron y reglas un bool, que es cuál es el más grande de los dos. Realmente no tiene mucha ciencia esto, pero tampoco te lo tienes que aprender en cuanto a qué está haciendo. No, si no te queda muy claro esto, lo puedes tú hacer de la forma que ya sepas ordenar los structs. Bueno, entonces el siguiente problema ahora sí. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Se va a la una, se va a las dos, se va a las tres. El siguiente problema se llama aba. Y es el primero que ya no es tan directo, y es el más interesante de los tres que vamos a ver. Aba, dada una cadena de caracteres S, la operación reemplaza A con B, cambia cada una de las ocurrencias del carácter A por el carácter B. Por ejemplo, si S es igual a abracadabra, entonces reemplaza B por C produce la cadena acracadacra. Un palíndrome es una cadena de caracteres que se lee de la misma forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, aba y dat son palíndromos. ¿Un palíndrome es una cadena de caracteres? ¿Por qué lo repitieron? Problema. Escribe un problema que lea la cadena de caracteres S y que encuentre el número mínimo R de aplicaciones de la operación reemplaza que transforman a S en un palíndrome. De entrada les van a dar una cadena S formada exclusivamente por letras minúsculas de alfabeto inglés y de salida tienen que dar el valor de R. Entonces la cadena va entre 1 y 1 millón. Y en este caso, imagino que hay que cambiar la R y la C por A y la I por O. Sería ese mínimo. Les voy a dar 5 minutitos para que lo piensen. Mientras yo hago otra escala técnica. Gracias. 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 Alguien que me quiera compartir su idea. Ya sea por chat o por voz. A ver Fer. Solo hay letras del alfabeto inglés minúsculas. Loques. uerdoes. Listo. Con Gracias. Estamos esperando a que Fernanda termine a escribir su idea. Dice, primero lo que hay que observar es que si en algún índice falla, o sea, CAAA, da igual cambiar la C por la A, o la A por la C. Entonces, con el índice falla se puede ir índice por índice checando, o sea, se actualiza, si difieren, se añade más uno a tu contador de respuesta. Sí, más o menos lo que explicas es la respuesta que se esperaba de este problema. De una manera diferente explicada, lo que vamos a hacer es que cada letra de alfabeto va a ser un nodo. Entonces, yo voy a tener mi arreglo, en donde la letra A, ¿cuáles son los ejemplos de Croacia? Para no ponerlas todas. A, C, I, O, Y, R. Sí, entonces voy a decir que cada uno empieza aquí. Tengo las demás, pero los voy a ignorar. Entonces, yo voy a empezar con dos índices, uno al final y uno al principio. Si estos dos pertenecen a un grupo diferente, los voy a unir. Entonces, este lo cambio por A. Por lo tanto, ahora todas las C son A. Avanza los dos índices. R y I son de grupos diferentes, por lo tanto, los uno en mi union find. Y ahora todas las R son I. Y llevo dos cambios. Luego, muevo mis índices. La O y la C son de diferentes grupos. Por lo tanto, hago que todas las O sean del mismo grupo que C, que es A. Entonces, cambio todas las O por A. Y llevo tres cambios. Muevo el índice. Como ya acabé. Perdón, como ya llegué al centro y el centro es relevante. Ya acabé. En total hice tres cambios. Y básicamente esa es la solución de este problema. Queda claro. Se va a la una. Se va a las dos. Se va a las tres. Voy a regresar a el living find que tenía de antes. Que no tiene la parte de pluscar. Y ahora, en vez de leer todo esto, voy a leer simplemente... Antes que nada, déjame ver el link. Ah, no, sí está ahí. Creo que esto lo voy a dejar aparte del infinite. Voy a matar todas. Y. Y. Ok. Y. Y. El máximo aquí Es un millón Ahí está Pongo que es max Lea la palabra Son 30 For int i Va a ser igual a i menor o igual a z Eso vamos a salir, ¿verdad? Voy a decir que el group de i menos a Es igual a i menos a ¿Sabes qué? Prefiero no ser la resta Empiezan 65 Las letras minúsculas ¿Cómo empiezan las letras minúsculas? 120 123 122 Ok, 122 z 130 Entonces no le voy a quitar esto No le voy a decir que el grupo de Porque el grupo de El grupo de i Ok Eso no es lo que espera de salida Eso sí está bien, muy bien Básicamente lo que estoy haciendo aquí Es que en vez de Preocuparme por Restable Simplemente digo Hago las de 130 Y estoy manejando las letras Como si fueran números Y ya así Me facilito la vida Entonces voy a requerir dos apuntadores Uno al principio y otro al final Izquierda Igual a 0 Y derecha De nuevo Hay muchas formas de manejar strings A mí me gusta manejarlas De esta forma .h o sin .h Se me olvida Ya me dieron el copiador Hola Entonces 4 Muy bien Creo que hay que quitarle uno Entonces mientras Izquierda Sea menor que derecha Si El grupo Es cierto Int Grupo izquierda Va a ser igual a FindGroup T La letra En Izquierda Y el grupo De la derecha A ser igual a FindGroup De la palabra En la derecha Si El grupo De la izquierda Es diferente De el grupo De la derecha El grupo De la izquierda Va a ser igual a El grupo De la derecha Y el total Se incrementa En uno La izquierda Se incrementa Y la derecha Se decrementa Total Total Los nuevos De la derecha La derecha Ah ¿Por qué puse Total Más Más Igual a Cero Y como siempre Se me olvidó Imprimir Total Tres Un caso Que queden probar Primero Primero voy a Un caso Que sea Palíndromo Por lo tanto Voy a hacer CCC Cero Otro caso Muy interesante Amor A Roma A lo que requiera Solo un cambio Hola Sí Los cambia Muy bien Vamos a ver Si es cierto Muy bien Dudas o preguntas Sobre este Sube a la una Se van las dos Se van las tres Y el último Problema Que vamos a ver Hoy Y ese No lo voy A resolver Nada más Se los voy A explicar Este de aquí Otra vez No piensa Mal ¿Está bien En inglés O quieren que se los ponga En chino Ruso O vietnamese Inglés Está bien ¿Verdad? Bueno Voy a hacer Mi mejor Intento Para traducir En vivo En la antigua Berland Había N pueblos Así como M Caminos Bidireccionales Desconectándolos Con el tiempo Algunos de esos Caminos Se volvieron Inestables Y nadie Los reparó ¿Alguien habla Víctor? Víctor Víctor Está hablando Pero Ya se fue Ok Como una persona A la que le Gusta La historia De la antigua Berland Ahora te has Tomado A la tarea De hacer Un pequeño Estudio Para este Propósito Vas a tener Que escribir Un programa Capaz De procesar Los siguientes Queries Dk Que significa Que el camino Numerado Con k En la entrada Se volvió No usable Los números De caminos Empiezan En 1 Pa Pax Que significa Que la población De la Del poblado Número A Se volvió X Llamémosle Llamemos un Subset De pueblos Llamémosle región A una Subset De pueblos Si es posible Llegar Desde cualquier Pueblo Dentro Del subset A cualquier Otro Pueblo Mediante Caminos Usables Es decir Caminos Que no se han Destruido Ya sea Directamente O mediante Un intermediario La población De la región Es La suma De las Poblaciones De todos Los poblados De la región A ti se te va a dar El camino Inicial La población Inicial De cada Pueblo Y Q Queries Cada uno De los Dos tipos Que se mencionan Arriba Tu tarea Es mantener El tamaño De la Población Más Populada Si Mantener El tamaño De la población Más Populada Después De cada Query Entrada La primera Línea De cada Caso Contiene Tres Enteros Separados Por un Espacio N M Y Q Denotando El número De la Ciudad El número De los Caminos Y el número De los Queries Respectivamente Las siguientes N líneas No La siguiente Línea Contiene N Enteros Separados Por un Espacio Donde El entero N Denota La población Inicial De la Ciudad Y La J Es Cima De las Siguientes M líneas Contienen Un par De String Separados X J Y J No Tanto Que hay Un camino Bidireccional Conectando A la Ciudad X J Con la Ciudad Y J Cada Uno De las Siguientes Q Líneas Describe Un Query De la Forma Descrita Arriba De la Salida Se requiere Que manden Q Líneas Donde La Línea Número Y Corresponde Al Tamaño De la Ciudad Más Populada De cada Región Después De haber Escrito Los Equays Aquí dice Que los Caminos Van De 1 N Que Los Números En 1 Que No Hay Ningún Camino Que Se Descomponga Más Una Vez Pi Donde Pi Es La Población Va De 1 A 10 A 5 Y Dos Subtasks Uno En Donde Nm Y Q Van Hasta 10 A 3 Y El Resto Que Va Hasta 5 Por 10 A 5 MB Dudas O Preguntas Sobre Esto Bueno Que Nadie Habla Les Voy A Dar 5 Minutos Para Que Lo Piensen Y Luego Les Pregunto Que Se Corrió 1 2 2 3 4 5 6 7 9 12 13 2 5 6 8 9 10 11 11 12 13 15 15 15 16 16 16 17 16 18 18 20 20 21 21 20 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Hector está escribiendo algo, me emocioné y ya dejó escribir. Vamos, Hector, no tengas miedo, Hector. Puedes prender tu micrófono, si es que no te da pena hablar. Lo que se me ocurre es que esencialmente puede ordenarse topológicamente y a partir de eso crear un sistema de jerarquía. En este mismo sistema, pues más o menos se puede llevar la cuenta de cuántas formas se puede llegar al padre. O sea, el nodo que estaría inmediatamente atrás de él. Si cada vez que un camino se interrumpa, estas actualizaciones, según yo serían logarítmica, sería el logaritmo de n. Y cuando sea la pregunta del peso, eso lo tendrías almacenado en el nodo padre. En el nodo padre, así que nomás tendrías que revisar la cantidad de componentes conexos que tengas hasta el momento. ¿Eso usa Union Find? Al menos eso es lo que se me ocurre. Sí. El Union Find se lleva la cuenta de los componentes conexos a partir del padre, que en este caso sería el nodo con el que empiezo a hacer el orden topológico. ¿Y cómo funciona cuando eliminas un nodo? Una arista, perdón. Bueno, actualizo los nodos inferiores, bueno, la arista que se elimina, se resta a la cantidad de, bueno, se le resta al nodo que está debajo. Lo estoy pensando como si fuera un árbol y luego lo ajusté para que fuera un grafo general. Sería el nodo que estuviera debajo, esencialmente pierde una forma en la cual podía ser accedido desde el nodo de arriba. Y también viceversa, porque son bidireccionales los caminos. Y más o menos así es como lo pensé. Pero el Union Find no está hecho, según yo, no está hecho para que le estés quitando aristas. Ah, ajá. Eso se complica. Sí lo noté cuando lo escribía. No está mal, pero sí hace falta ver cómo vamos a manejar lo de borrar aristas. Ok. Pues lo voy a pensar ahorita un poco más. ¿Alguien más que se anime a hablar aparte de Héctor? Bueno, no tiene que hablar, puede escribir si quiere. Bueno, no tiene que hablar, puede escribir si quiere. A mí se me ocurrió una idea, pero creo que es muy rara. A ver, Silestro, no te ocupes. Yo había pensado en hacer como las cosas al revés, es decir, en vez de ver a él, o sea, como que estamos quitando aristas, en realidad es como hacerlo a la inversa y estar uniendo partes del grafo. Es decir, empezar desde el final e ir hasta el inicio. Y entonces podría responder todas las queries. Bueno, creo yo, pero no estoy muy seguro. Lo que dice Silvestre dio en el clavo. El unifind no sirve para eliminar aristas, pero si lo vemos como viajando el tiempo al revés, no estamos realmente eliminando aristas, estamos agregándolas. Entonces lo que podemos hacer es procesar la entrada de una vez del principio a fin y cambiarla de tal forma que yo la pueda procesar al revés. Entonces ya no estoy eliminando aristas, yo estoy agregándolas. Y cuando tú cambias la población de X, J a X, la Y, J, ¿cómo era? La Y, J. Lo que guardas es no la población que cambiaste, sino la que tenías antes. Entonces así es el cambio de la población. Y básicamente esa es la solución a este problema. Esta voy a dejarla que la hagan ustedes de tarea. Si tienen dudas sobre la implementación específica, esta es de aquí en CodeChef. Hay también su editorial en donde explican más a detalle lo que hay que hacerse. Pero sí, esa es básicamente la solución, lo que nos comentó Silvestre. Ahora, antes de irnos, yo les quiero dar un algoritmo alternativo a Kruskal. En caso de que se desolvide, que no creo que sea muy difícil porque son como cuatro líneas. Pero en caso de que se desolvide, el algoritmo de Prim se parece mucho al algoritmo de Dijkstra, que ya sé que ustedes ya conocen. Entonces el algoritmo de Prim, igual que Kruskal, les va a servir para encontrar algo de expansión mínimo. Y la forma en la que funciona el algoritmo de Prim es que yo voy a empezar en cualquier nodo. Cualquier nodo que yo quiera. De las aristas que salgan de uno, yo voy a elegir la arista menos pesada. Entonces si aquí era dos, uno y tres, yo agarro uno. Entonces agarro esta arista y agrego el peso a lo que tenía por ahí. A mí también es total. Entonces llevo uno. Luego voy a agregar las aristas de tres. Y de las aristas ahora que estén disponibles, voy a elegir la que sea más corta. En este caso, es la de tres seis. La agrego y la pongo aquí. Luego voy y encuentro la siguiente arista que esté más corta. En este caso, es la arista de uno, dos. Ah, pues no. Se me olvidó que tenía que agregar la de seis. Imaginemos que seis es tres y cuatro. Agrego dos. Luego imaginemos que ya tengo agregadas aristas de dos. Y ahora agrego la siguiente que es más corta, que es esta. Y son dos. Y así le haces hasta que ya hayas agregado todos los nodos. La razón por la que digo que se parece a Dijkstra es porque funciona de la misma forma que uno busca una amplitud. Primero encuentras cada uno de los cuáles de los primero agregas a tu cola las aristas que son más que están en tu el nodo que elegiste de esas que tienes en la cola eliges la más barata la agregas a tu sistema y el nodo al que llegaste vas a agregar otra vez las aristas a la cola de prioridad y obtiene la siguiente más corta. Entonces este algoritmo es un poquito más tardado de programar pero utiliza cosas que ustedes ya conocen que es este que ya habían de conocer que es el algoritmo de Dijkstra y un algoritmo de búsqueda de amplitud y si se les llega a olvidar el otro este también funciona. Según yo tienen complejidad diferente pero ajá es lo que estaba pensando es lo que estaba a lo que iba había visto que ah bueno lo que preguntó Héctor es que si tiene alguna ventaja me puse a investigar porque según yo uno era más conveniente porque uno era sobre uno se enfocaba en nodos y otro se enfocaba en aristas pero ya viendo la complejidad en sí ambos tienen una complejidad de ¿cómo era? all of dm o algo así bueno la complejidad es la misma es la suma de las aristas más las la suma de las aristas más los vértices más una complejidad logarítmica y si lo piensas en ambos algoritmos está pasando lo mismo en ambos algoritmos recorro todas las aristas en ambos algoritmos recorro todas las todos los nodos y hay una una propiedad logarítmica en cada uno de los nodos para empezar los dos requieren que se ordenen las aristas ahí hay un logaritmo y luego prim requiere que se ordenen las aristas conforme las voy agregando mientras que cruzca su logaritmo está en cuanto en cuanto subes y bajas las las este los nodos de grupos de los grupos en los que estamos la verdad yo usaría cruzcal siempre esto nada más es como de barrio cultural en caso de que esté en un apuro y no se acuerden de cómo se programa cruzcal no está por ahí Sebastián hoy no, no está para que me desapes en caso de que está diciendo normal bueno pues y esa es el brevario cultural del algoritmo de prim les voy a poner otros dos problemas que van a ser exclusivamente de tarea otra vez les voy a dar este tiempo para que los lean y me pregunten cosas si es que no saben o no entienden el problema acabo de poner unos problemas en el chat se llaman network y no así no se se llama amigos interactivos según yo están mucho más fáciles creo que se se parecen los que ya hicimos pero el problema es con el problema con los problemas que encontré y no fine es que requerían de temas que no han visto entonces no se los quise poner bueno les doy cinco minutos para que los lean y me den preguntas me den Gracias. 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 Esa es toda la clase de hoy. Los problemas que se vieron, de nuevo, fueron una ciudad unida, AVA, Metro, Amigos Interactivos, Network y The Code Chef, Ancient Berlin Roads. Todos los enlaces están en el Discord. Y los voy a poner también en el video de YouTube, en la cajita de abajo. ¿Tenías alguna duda, Héctor? Te voy typeando. Ah, muy bien. Sale pues. Entonces, si no hay más, nos vemos tal vez en el futuro, quién sabe. El futuro es incierto. Sale pues, chicos. Es un placer. Que les vaya bien. Que tengan suerte en el Super Selectivo. Que gane el mejor. Gracias. Nos vemos. Vamos. 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 Gracias.